Santa Sede. El Papa expresa su dolor por los fallecidos en el incendio de un hospital en Rumanía. El Papa Francisco mostró su dolor por el grave incendio desatado en un hospital en Rumanía, donde se curaba a varios pacientes de coronavirus y pidió rezar por ellos. En los saludos posteriores al rezo del Ángelus, que presidió este domingo 15 de noviembre desde la ventana de los apartamentos pontificios del Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre expresó sus condolencias a las familias de las víctimas e invitó a rezar por los fallecidos. Ayer, en una estructura hospitalaria en Rumanía, donde se recuperaban varios pacientes afectados por el coronavirus, se produjo un incendio que ha provocado algunas víctimas. Expreso mi cercanía y rezo por ellos. Rezamos por ellos, dijo el Papa. Al menos 10 personas fallecieron el sábado 14 de noviembre en Rumanía, al producirse este incendio en la planta de COVID en un hospital de la ciudad de Piatranem.